La Catedral de Granada ha acogido este sábado la beatificación de María Emilia Riquelme Izayas, la fundadora de la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. A ella han asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la consejera de Fomento, Marifrán Carazo. La ceremonia estuvo presidida por el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, Giovanni Angelo Becciu, y concelebrada para el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez. Además participaron hermanos del Episcopado de la Iglesia de Andalucía y de España. También han asistido la postuladora de la causa, Silvia Correale, la superiora de la Congregación, Leonor Gutiérrez, y el comisario de la Beatificación, Juan Antonio López Frías. La congregación que fundara la granadina Madre Riquelme tiene en Granada su casa madre y está presente en México, Colombia, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Angola, Filipinas y Portugal, así como en diversas casas de religiosas en España.